Eso es porque tú no conoces a un artista que viene por aquí, a nuestro Abraham, ¿verdad María? Porque no lo conoces. No, no lo conozco. Porque me voy a poner yo en este ladito porque me has dicho al principio del programa que tenías una carta. ¿A ti te gusta cómo canta Abraham? ¿Sí? Échate un pelín más para allá para que se te vea a ti porque si no te voy a tapar. Bueno, pero si tú tuvieras que decir qué es lo que más te gusta a él, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Por las canciones. O sea, él te parece muy feo, ¿no? ¿Él no te gusta? Sí, me gusta. ¿No te gusta cómo canta? Sí. ¿Cómo viste? Sí. ¿Cómo se peina? Sí. ¿Cómo anda? Sí. ¿Es cierto que te has hecho socia de su club de fans? El público. Así que no se note que lo sugiero, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pero cuando canta con otras niñas, ¿qué pasa? Porque no me gusta. Eso es amor, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Por qué no te gusta? Porque no me gusta cuando canta con niñas. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Tú crees que de cantar tiene que hacerlo con niños? No, solo. Solo. De hecho, ¿tú qué le pediste a los Reyes Magos este año? Por disco de Aveán. Vale. No solo es que haya pedido el disco a los Reyes Magos, sino que estás loca por ir a San Fernando. ¿Y por qué a San Fernando? Porque quiero ir a conocer a Aveán. Porque él vive allí. No. O sea, que a ti lo que más te gustaría en este mundo sería San Fernando, llamar a la puerta de su casa y que te abriera. Muy mal. Abraham. Miña, pobrecita. Si yo te dijera, por ejemplo, qué te gustan más las chucherías o Abraham, ¿qué te gusta más? Abraham. ¿Y las papas fritas o Abraham? Abraham. ¿Y todas tus muñecas o Abraham? Abraham. ¿Y tu madre o Abraham? Abraham. Abraham. No, no, pues a mí no me hace gracia, porque la madre canta. Tiene un disco la madre. ¿Pero es cierto que le has escrito una carta? La tengo aquí. Ah, que está aquí. Dos. Y tú, no, no hace falta... Uy, con dibujos y todo, pero tú te acuerdas, no hace falta que la leas... ¿Qué dices en la carta? ¿Tú te acuerdas? Yo me sé que pone esta. Hola, vean. Tiene puñados de cartas. Hola, vean, es para ti, María. Bueno, y se ve como un campo con flores. Bueno, pues venga. Yo lo que voy a hacer es que cojo las dos cartas, o todas las cartas que tienes aquí. ¿A ti te parece bien que serás de yo? Vale, porque yo se las hago... ¿Por eso las ha traído? Ah, tú las has traído para que yo se las dé a... Muy bien. Pues yo las guardo, que no quiero que se arruguen ni nada. Y como yo muchos días antes de acostarme voy a San Fernando, pues... Se lo acerco. ¿Te parece? Venga, pues vamos, ¿seguimos con el programa? O hacemos una cosa, porque cójela tú. Se la... Es que yo no sé... Mejor casi que se la dé a ella, ¿no? ¡Sí! Pues se la das tú. ¿Vale? Es que yo... Es que mi madre está embarazada. Ya, bueno, yo... Verás, yo no tengo nada que ver con eso. Me gustaría... Claro, hombre. Y no puede ir a San Fernando. Me gustaría... Por favor, cualquier rumor que circule... Deseamos un estado de buena esperanza a tu madre muy bueno, una gestación estupenda y un parto. Le mandamos un beso desde aquí a mamá, ¿vale? Pero... Pues yo no sé qué podemos hacer para que se la dé a ella. Pues se la das tú. ¿Vale? Venga, pues tú se la vas a dar. Gracias. Estrella del cielo, ve caer para poderte convencer que no siente a mi alma sola, que no escaparé a mí de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Le sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado y no sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. Sigo poniéndome en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. Oyendo el desespero, oyendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. He pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros. ¡Apuntas! ¡Apuntas! ¡Qué bien canta! ¡Qué bien canta! ¡Muchas gracias! ¿Qué te ha parecido? ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? ¡Como canta, por Dios! ¿Eh? Bien, ¿nos lo quedamos? Que, escúchame, que te has ahorrado el viaje a San Fernando, dale la carta. ¿Claro? Muchas gracias. En la portada hay una foto mía. ¡Hala! ¡Qué bonito! Hola, Abraham Esparatón y se ve un campo de espárragas. ¡Te encanta! Bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya estamos. Hola, Abraham. Soy María. Soy María Ferrada, Liñán, y soy de Marbella. Me gusta mucho cómo cantas y quiero conocerte. Bueno, pues la puedes guardar aquí. Guapo. La puedes guardar aquí. Y mientras yo, porque te veo como flácida, te veo... Y antes que venía yo a darle la sorpresa, ella ya me mandó la sorpresa a mí. Totalmente, porque te veo entre mortecina y... Está en shock. María. Está en shock. María tiene un gozo en el alba grande. Nos vamos a ir a Pugli para recuperarnos. ¡Venimos enseguida! Gracias, Clarita. Se enseñaron las cargarías... ¡Gracias!